Hola, buenos días y vamos a ver cómo seleccionar notificaciones de aplicaciones en Huawei Nova 10. Entramos en la aplicación Ajustes y ahora buscamos la pestaña Aplicaciones. Entramos en la primera pestaña Aplicaciones para ver todas las aplicaciones que tenemos y ahora vamos a elegir una aplicación, por ejemplo, el tiempo. Entramos en Notificaciones y como podéis ver, tenemos la pestaña Permitir Notificaciones y esa pestaña, esa función, está activada. Para seleccionar notificaciones de cualquiera de las aplicaciones, hay que simplemente pulsar al botón a la derecha en Permitir Notificaciones para desactivarlo. En este momento no vais a recibir las notificaciones de la aplicación el tiempo, pero en cualquier momento podéis volver aquí a Ajustes de Aplicaciones y activarlo de nuevo. Y es todo, muchas gracias por ver el vídeo.